A la vista de la unidad que ingresó al corralón, se trata de una Chevrolet Avalanche 2007 negro con inventario 12BR C0187, con inventario de la unidad. Vemos la parte frontal, no presenta los faritos de niebla, lo demás todo en buen estado, sus dos unidades de luces, fascia y parrilla. El cofre se encuentra un poco golpeado, el parabrisas se encuentra cuarteado donde le arrancaron el espejo retrovisor. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sus dos llantas con rines en buen estado, salpicadera en buen estado, sus dos puertas con cristal y espejo exterior en buen estado, costado de batea en buen estado. Tapón de gasolina si lo presenta, tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela, tapa de batea y sus dos calaveras en buen estado. La fascia trasera en buen estado también es defensa, trasera en buen estado, tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera dañada con todo y ring, costado de batea, raspada y golpeada. Puerta trasera no presenta la manija, su cristal en buen estado, puerta delantera con cristal y espejo exterior en buen estado, llanta con ring en buen estado también, la salpicadera en buen estado. Esta unidad tiene quemacoco, aquí vemos el quemacoco, en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, control es eléctrico, la tapa de volante no la presenta, la unidad es automática, no presenta llave. Las tapas que cubren el llavín no lo presenta, ahí vemos que no presenta espejo exterior, vemos su quemacoco, la parte de adentro en buen estado, los asientos son de piel. Tenemos el asiento trasero en buen estado. Tenemos el motor de la unidad, ahí vemos la computadora. Vamos a chocar su nivel de aceite. Aceite de motor, marca a buen nivel. Aceite de transmisión, marca a buen nivel también, no presenta batería. Aceite de motor, radiador y motor ventilador, se ven en buen estado. No presenta el tapón de depósito de anticongelante.